¿Qué es Invisalign? Invisalign es una clara alternativa al tratamiento convencional con brackets, incluso a la ortodoncia lingual. Consiste en una serie de alineadores prácticamente transparentes que nos van a mover los dientes de una manera suave y confortable. Los pasos para la confección del tratamiento con Invisalign consisten en hacer primero un buen diagnóstico, un plan de tratamiento. Este diagnóstico y plan de tratamiento lo enviamos a Estados Unidos donde nos devuelven un software en 3D con el escaneado de los dientes del paciente. Esto nos permitirá visualizar las distintas etapas del tratamiento y sobre todo el resultado final de manera que podemos diseñar la sonrisa final en 3D. Una vez que nos gusta el resultado que nos proponen, esto se convertirá en alineadores físicos de poliuretano que iremos cambiando cada 15 días. ¿Qué ventajas tiene Invisalign? Las ventajas del tratamiento con Invisalign respecto a un tratamiento convencional con brackets son fundamentalmente cuatro. La primera, más obvia, pues de tipo estético. El tratamiento con los alineadores es prácticamente invisible y esto puede ayudarnos en las relaciones sociales, en sentirnos mejor, más seguros e incluso mejorar la autoestima. La segunda ventaja de tipo biológico se referiría al movimiento suave, apenas 40 gramos de fuerza que ejerce sobre cada diente y un cuarto de milímetro de movimiento de un alineador a otro. Esto repercute en una ausencia de dolor. La tercera ventaja se referiría y para mí muy importante a la higiene. El hecho de ser un tratamiento removible nos permite poder desayunar, comer, cenar sin el aparato y tener después una higiene dental como si no llevásemos, que de hecho no llevamos ningún aparato, poder usar la seda dental y el cepillo con normalidad. Por último y también por el hecho de ser removible no habría ninguna limitación en cuanto al tipo de alimentos, no habría tampoco rozaduras y por lo tanto eliminamos prácticamente las urgencias. ¿Son más largos los tratamientos con Invisalign? Los tratamientos con Invisalign no son más largos que con una ortodoncia convencional. Los movimientos son suaves pero continuos. El hecho de ser un movimiento suave permite cambiar, reemplazar los alineadores cada 15 días respecto a la ortodoncia convencional con alambres que tenemos que esperar un mes hasta que el hueso se recupere del movimiento anterior. Por lo tanto, podríamos decir que los tratamientos son iguales o incluso más cortos que con los brackets. ¿Cuál es el futuro de Invisalign en la ortodoncia? Bueno, como conclusión, yo diría que con Invisalign estamos ante una clara alternativa a los tratamientos convencionales con brackets y sí quería resaltar que Invisalign no deja de ser una herramienta donde lo más importante es el especialista, en este caso el ortodoncista, que va a ser el auténtico director de orquesta de todo lo que planifiquemos y desarrollemos con los alineadores. Yo creo que estamos ante un gran futuro y yo diría más que un gran presente en los tratamientos de ortodoncia hoy en día. Gracias. 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 Gracias.